¿Qué será mi chica? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi tienta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mi chica? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi tienta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi chica? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi tienta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mi chica? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi tienta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mulata? ¿Qué será? ¿Qué será mulata? ¿Qué será? China, fiesta, pulata que será